El sector tabaco viene bastante bien y ojalá que sea un año positivo para todo el sector de la producción tabacalera, no tanto para el empleador como para nosotros los trabajadores, sabiendo bien que si el tabaco está bien, nosotros los trabajadores vamos a estar bien. Así que estamos trabajando fuertemente, al margen de esto no estamos solos, estamos Uatre, Osprera, Renatre, la Cámara de Tabaco, la TITUSUR, trabajando todo en forma conjunta para que todas estas cosas y todo el tema de lo que también se está tratando en este momento acá sea un motivo de todos nosotros para que no suceda nunca más lo que venía sucediendo antes, el trabajo infantil, trata de personas, trabajo no registrado. Así que este trabajo lo estamos haciendo permanentemente con la gente de conciencia y con la gente de porvenir, con los cursos de capacitaciones de higiene y seguridad y todo lo que está dentro de nuestra actividad. Hablaba de la importancia que tiene una buena campaña tabacalera para los trabajadores, cuánto influye en el futuro, principalmente laboral. Y en la inclemencia del tiempo, que también uno que tiene que estar totalmente predispuesto. ¿No es cierto? Usted ha visto que hasta el día de hoy las lluvias han sido benignas. Ojalá Dios quiera que esto continúe para el bien de toda la familia del sector agropecuario, en este caso del sector tabacalero. La verdad que hay muy mucha gente que está trabajando. Nosotros esto significa que puede ser un año muy bueno. Pero bueno, ustedes saben, estamos recién en los primeros días de noviembre, la cosecha ya está comenzando y el movimiento de este engranaje está comenzando a dar sus giros. Y ojalá que sea hasta febrero o marzo muy positivo para todos, tanto para el sector de la producción como para nosotros los trabajadores. Y ojalá que sea hasta febrero.